Noticia de último momento, lo dan por muerto a Yao Cabrera tras tirarse de un tercer piso en su casa situada en la ciudad de Córdoba, Argentina. En los últimos minutos se está especulando con que Yao Cabrera estaba en un muy grave estado en el hospital de Sierra de la Ventana. Pero tras varios dichos en diferentes redes sociales como Twitter e Instagram y diferentes medios del país como La Nación, lo vinculan con un estado tan grave que podría estar fallecido en estos minutos. Te vamos a dejar imágenes sin censuras de lo que fue la caída de Yao Cabrera por si todavía no lo viste. Mantendremos informados en las últimas horas de todo lo sucedido con el youtuber más polémico de Argentina. ¡Gracias!